Hoy los barineses demostramos que en unidad y con la fuerza de todos y cada uno de ustedes, lo logramos. El Barina se levantó y desde el Barina para toda Venezuela van a ser las llamas de la fe, la esperanza y la democracia. Trumpos pequeños como los de Barina serán grandes el día de mañana en un futuro, con elecciones, con el voto, que es la única arma que tenemos en el voto. Y que este pueblo de Barina lo aceptó, aceptó el reto democráticamente y logramos hoy día ser el Estado y con lo de toda Venezuela.